Llegó el momento de La Voz de los Expertos. Te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su Actualidad Jurídica. Buenos días amigos y oyentes. Luego de una pausa les damos nuevamente la bienvenida a Actualidad Jurídica en La Voz de los Expertos. Un espacio dirigido a la difusión de temas jurídicos de interés general. En esta 37ª edición vamos a comentar los anuncios efectuados por Nicolás Maduro en la Marcha Oficialista de Trabajadores el pasado domingo a propósito de celebrarse el 1 de mayo el Día del Trabajador. El 1 de mayo de 1886, más de 20.000 trabajadores de Chicago, Estados Unidos, iniciaron una huelga solicitando una jornada laboral de 8 horas. Tres días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Highmarket, un acto pacífico se tornó violento entre los trabajadores anarquistas y la policía, lo que terminó en bombas, disparos y fallecidos. Y posteriormente, en el juicio contra los líderes anarquistas. Desde entonces, el 1 de mayo se convirtió en un día cuando se celebran los derechos de los trabajadores en casi todo el mundo, con excepción de Estados Unidos y Canadá, que celebran su Día del Trabajador o Labor Day el primer lunes de septiembre de cada año. El pasado domingo, 1 de mayo, Nicolás Maduro hizo varios anuncios durante la Marcha Oficialista de Trabajadores, a propósito de celebrarse el 1 de mayo el Día del Trabajador. Había cierta expectativa acerca de la posibilidad de un anuncio de un nuevo salario mínimo, sin embargo, no hubo pronunciamiento en ese sentido. Entendemos que esto se debe a que el último aumento del salario mínimo fue muy reciente, apenas el 15 de marzo del año 2022, cuando se fijó el salario mínimo en el equivalente a medio petro, aproximadamente unos 130 bolívares mensuales, y se incrementó el sexta ticket a 45 bolívares, para un total de 175 bolívares, lo que equivale al cambio oficial a aproximadamente 39 dólares. Igualmente se fijaron las pensiones y las jubilaciones en el salario mínimo de 130 bolívares mensuales, lo que sería el equivalente a 29 dólares. Maduro solamente se refirió a que a medida de que se recupere la economía, se recuperaría el salario. Se anunció la creación de un banco de trabajadores digital, para poder bancarizar a los trabajadores digitalmente, para poder depositarle los beneficios en petros que se van a ir creando. También se anunció la creación de un fondo especial de financiamiento de proyectos para los trabajadores, que debe iniciarse con un, que deseen iniciarse con un emprendimiento. Este fondo inicial sería de 100 millones de bolívares. Y nos preguntamos, ¿y qué ocurrió con la ley de emprendedores? Que también fijaba la creación de un fondo para financiar a las personas que quisieran iniciar un emprendimiento. Y además, ¿cuál será la forma que adopten los trabajadores para poder aprovecharse de este fondo? ¿Serán nuevamente las cooperativas? Estas son preguntas que quedan en el aire. También se anunció la creación de una superintendencia de los CPT, de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, como una nueva instancia de alto nivel técnico, profesional y político, que se dedicaría a conducir el destino de los más de 2.400 Consejos Productivos de Trabajadores que hay en el país. Sobre la construcción de viviendas para los trabajadores, se insistió en hacerlo a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Maduro dijo que empresa por empresa, ministerio por ministerio, seguirían construyendo rumbo a los supuestos 5 millones de viviendas. En esta oportunidad lo que nos preguntamos es, ¿y qué ocurrió con la ley de vivienda y hábitat? Esta es una ley en la cual los trabajadores tenían un ahorro obligatorio y esos ahorros creaban un fondo que era el que financiaba la construcción de viviendas para los trabajadores. De esta forma los trabajadores podían con sus propios ahorros adquirir su vivienda propia. Sin embargo, con el deterioro del salario producto de la infraestructuración y la crisis económica, esos fondos son hoy por hoy prácticamente inexistentes. Y es una de las razones por las cuales el sector de la construcción tiene una contracción de más del 97%. También se anunció la creación de un sistema nacional de recreación y turismo para los trabajadores, donde contarían con más de 100 destinos para que pudieran disfrutar con sus familias. Sobre esto tenemos algunos antecedentes nacionales, como por ejemplo la ciudad vacacional de los Caracas, creada en 1955 durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y posteriormente complejos vacacionales de Empresa del Estado, como los complejos vacacionales de Sidor y de Benalún, que estaban ubicados en las playas del Estado Sucre. Estos complejos vacacionales tenían alrededor de 30 o 40 unidades muy bien dotadas. El problema era que, por ejemplo, Sidor tenía para ese momento más de 12.000 trabajadores, de modo que los trabajadores tenían que hacer unas largas listas y esperar un largo tiempo para poder disfrutar de estas facilidades. Ya en el 2013, Maduro había anunciado la entrega de la ciudad vacacional de los Caracas a los trabajadores. Sin embargo, no fue hasta el año 2020 cuando se terminó entregando a la gobernación del Estado Vargas. Y en efecto, la gobernación del Estado Vargas la puso a disposición de los trabajadores a partir del año 2020, pero a precios dolarizados, entre 35 y 45 dólares por cabaña. En ese momento, esos montos fueron seriamente cuestionados, ya que los trabajadores decían que eso no eran unas tarifas apropiadas para los trabajadores, ya que estaban dolarizadas y estaban muy lejos del salario que realmente recibían los trabajadores para ese momento. Tal vez el anuncio que haya causado mayor interés de la locución de Maduro el domingo fue la creación de un bono único reparador y compensatorio de 10.000 bolívares, que equivaldrían al cambio oficial a alrededor de 2.552 dólares, para pagar a las personas que hubieran obtenido la jubilación entre el 1 de enero del 2018 y el 1 de mayo del 2022. Y que ese pago se realizaría en tres partes. Entendemos que la filosofía detrás de este bono reparador y compensatorio sería de alguna forma compensar a las personas que obtuvieron la jubilación durante este periodo, ya que esos montos que recibieron por jubilación debido a la hiperinflación y a la devaluación fueron montos prácticamente inexistentes. Mientras que antes de enero del 2018, los montos por jubilación representaban alrededor de 30, 40 y hasta 50 dólares. Y se espera que los montos de la jubilación a partir de mayo del 2022 recuperen valores similares, alrededor de los 29, 30 dólares. De modo que con estos dólares se compensaría ese periodo. De hecho, si se dividen esos 2.252 dólares entre los 41 meses transcurridos entre enero del 2018 y mayo del 2022, da una cifra un poco superior a 50 dólares por mes. No se ha explicado aún de dónde saldrían los fondos para el pago de esa bonificación. Se refirió también Maduro a la necesidad de completar legislaciones espaciales asociadas a la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y los trabajadoras, como la ley para el trabajo en el hogar, que entendemos en el teletrabajo, la ley para los trabajadores de domicilio. Y se refirió también al trabajo de los motorizados, los deportistas profesionales, los trabajadores agrícolas, los trabajadores del transporte, tanto terrestre, marítimo y fluvial, y a los trabajadores con discapacidad. Sobre esto, ya los trabajadores motorizados, los deportistas profesionales, los trabajadores agrícolas y los trabajadores del transporte, en todas sus modalidades, tienen capítulos específicos que regulan sus condiciones en la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y con respecto a las personas con discapacidad, la ley para personas con discapacidad tiene un capítulo especial para los trabajadores con discapacidad. Sin embargo, según Maduro, la Asamblea Nacional tendría un año para legislar sobre esta materia. Que como vimos, ya había sido tratada por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de Chávez, la ley del 2012, que precisamente este primero de mayo cumplió 10 años. Por último, Maduro ordenó el inicio de la discusión de las convenciones colectivas de todos los trabajadores del país, sin excepciones. Lo que ignora Maduro en su discurso es que los problemas de los trabajadores venezolanos no se resuelven con leyes, sino que se resuelven creando las condiciones para que la economía crezca. Porque en la medida de que la economía crezca, el trabajo, el salario y los beneficios de los trabajadores crecerán. ¿Cómo es posible, en una economía que es 80 veces menor, continuar discutiendo las mismas convenciones colectivas? Estamos convencidos de que eso será imposible. Tendrán que adaptarse las convenciones colectivas a la nueva realidad. Se podrán hacer pequeñas mejoras en los ingresos para garantizar la progresividad de los derechos de los trabajadores, pero será materialmente imposible para las empresas satisfacer todas las aspiraciones de los trabajadores en la forma como se hacía hace unos años. Bueno amigos, eso es todo en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre todos estos interesantes temas legales porque la ley es del interés de todos. Los acompaño en los micrófonos Gustavo Nieto, certificado de locución 54-913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com